Música Afinando los detalles para la jornada electoral 2012, el Instituto Electoral del Estado de Campeche realizó la sexta sesión ordinaria del Consejo General que preside el profesor Jesús Antonio Sabido Búngora. Dentro de la orden del día, fueron aprobados los lineamientos para las actividades que desarrollarán los asistentes electorales durante el proceso electoral estatal ordinario 2012. Asimismo, fue aprobado por unanimidad el Manual para el Escrutinio y Cómputo Distrital y Municipal donde detalle el procedimiento establecido por la ley mediante el cual los consejeros electorales, distritales y municipales suman los resultados anotados en las actas de cada una de las casillas de elección correspondiente. La suma de estos votos que arroja el cómputo de cada elección es el resultado final y oficial que anunciará el IEC. Posteriormente y de igual forma por unanimidad, fue aprobada la creación de 10 centros de acopio de paquetes electorales siendo los siguientes, Calquiní, Campeche, Ceiba Playa, Champotón, Sabancuy, Carmen 1, Carmen 2, Mamantel, Escárcega y Calakmul. Los centros de acopio se instalarán el día 1 de julio de 2012 a las 16 horas para copiar dos paquetes electorales de las elecciones de que se date conforme a los resultados anteriores. Funcionarán solamente el día de la comisión electoral y una vez recibidos todos los paquetes electorales que las correspondan, la justicia más extinta responsabilidad deberán trasladarlos al respectivo consejo electoral. Dentro de los asuntos generales, los consejeros del IEC exhortaron a la población a participar en estas próximas elecciones argumentando que el voto será libre, secreto, personal e intransferible. Esto hay que recalcarlo, que nosotros no conocemos el sentido del voto, que nosotros cuidamos, que se respete la votación, que se respete el voto de cada uno de los ciudadanos campechanos. Recuerden que también se llevará a cabo el proceso infantil, donde los reyes del hogar podrán hacer valer su voz. Inculcándoles desde pequeños el hábito a participar en las elecciones. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.